Bueno, voy a decir una cosa Si Emi no me abardía, está todo bien con Emi Porque Emi me pagó la pizza y al final Está todo bien Pero con el maldita loquera no está todo bien Porque es una mina desagradable Es una mina desagradable Y mala persona Que maltrata a su viejo, ponele ¿Por qué es una mala persona, loco? Con Emi está todo bien porque me pagó la pizza Y creo que no me abardía Fue la maldita loquera, la maldita forra de loquera De la que me abardía Porque siempre me abardea Que se vaya a cagar Porque como no sabe ser un carajo Lo único que sabe es abardear